Bienvenidos al canal de junto al figura, el día de hoy les traemos una figura de la compañía Joy Toy y su línea Crossfire basada en un videojuego. El personaje de hoy es Wolf como lo podemos ver en la parte inferior derecha, en la parte central de la caja, vemos a lo que vendría siendo la figura fuera del blister, luego tenemos un pequeño símbolo ahí perteneciente al juego, en un costado podemos ver información sobre la compañía y de esta figura, obviamente como pueden ver está en el idioma chino, en la parte posterior tenemos un código de barra que puede ser escaneado y en el otro costado también tenemos información en el idioma chino. Vamos a proceder a abrir la caja fíjense que esta caja viene con goma espuma se puede retirar y ya adentro podemos encontrar a lo que vendría siendo la figura con sus accesorios en una pequeña bolsa. Además de la figura de Joy Toy hoy también le vamos a estar haciendo un review a dos figuras pertenecientes a la compañía de Marauder Task Force y su línea K9 que vendría siendo estos perros en este caso tenemos dos totalmente articulados de esta compañía que sirven para integrarse a otras figuras de otras líneas ya sea de líneas un poco más modernas y militares. Damos inicio al review de las figuras de Marauder Task Force. Quería mencionarles que estas figuras traen por lo general dos cabezas una cabeza en donde el perro tiene un rostro un poco más tranquilo la boca se puede abrir ya que es articulada fíjense el rango de apertura tiene movimiento en la cabeza y vendría haciendo unida junto a la otra sección del cuello fíjense que tiene un pequeño orificio en donde se colocaría mientras que la segunda cabeza que la mascota trae el perro es un poco más agresiva con las con las orejas un poco hacia atrás y con un rostro mucho más feroz lastimosamente la segunda cabeza la boca no abre siempre va a estar en esa posición para poderla rotar solamente se tiene que dar vuelta atrás el cuello y se puede colocar en una posición un poco más hacia adelante esta compañía trae múltiples accesorios para estas figuras para los perros en ese caso vendríamos a mencionar lo que vendría haciendo el chaleco yo opté por un color verde para el negro y un color arena para el pastor alemán son simples accesorios en donde tienen conectados con un pequeño peghole abajo y se le coloca fíjense que tiene varios orificios en donde pueden ir a la página web de esta compañía y pueden comprar pequeños bolsillos inclusive traen algunas agarraderas para que se lo pueden colocar arriba y de manera que una figura pueda sostener a el perro para que no ataque a nadie otro de los accesorios que tengo en esta figura son unos anteojos que se le pueden colocar en los ojos a los perros déjenme colocarle a éste para que más o menos tengan una idea de cómo se verían están colocando al revés esta compañía de marauder task force se ha hecho muy conocida en el mercado por la diversidad de accesorios que venden puedes en esa página web solamente comprar accesorios de todo tipo desde armas hasta espadas hasta cualquier tipo de accesorios y también puedes comprar figuras la compañía marauder task force una de sus virtudes es que puedes armar cualquier figura custom ya que tienes la posibilidad de comprarlas por parte ahora quiero mostrarles lo que vendría siendo la articulación de las figuras fíjense como tienen un joven en la cadera que le permite rotar la cintura por si lo quieren colocar a costado como lo haría un perro normal tenemos jovens en las patas que se pueden abrir de esta manera muy buena articulación luego tenemos en lo que vendrían siendo sus rodillas e inclusive cada pata tiene una articulación realmente marauder task force se esmeró en la creación de estas figuras también tenemos articulación en la cola puede ir hacia arriba hacia los lados y luego nos vamos a la cabeza tenemos el cuello que gira 360 grados así como 360 grados la otra conexión del cuello que se divide en dos partes y luego tenemos la boca que puede abrir también dependiendo de la cabeza que elija considero que son unas figuras realmente excelentes y que se complementan con cualquier figuras que ustedes estén ya sean Acid Rain, Joy Toys, G.I. Joe por ejemplo la compañía Hasbro con G.I. Joe siempre ha tenido mascotas en el caso de Snake Eyes una de las figuras más famosas que siempre venía o en algunas de sus presentaciones venía con el lobo creo que se llama Timber y estas figuras nunca fueron articuladas creo que lo que máximo podían hacer era mover la cabeza y creo que era un hueco que se tenía en la escala 1-18 el no tener figuras articuladas en este caso marauder task force se inclinó por hacer perros y honestamente creo que son sensacionales aquí quería mostrarles una comparación entre los hounds de la compañía hija toys que aparecen en la película predators fíjense que los perros de marauder task force son mucho más altos que los hounds de la compañía de hija toys y me parece que esta es una muy buena comparación sobre todo para que se den cuenta de todo lo que logró la compañía marauder task force con estas figuras el nivel de articulación mientras que los hounds que ya le hemos hecho review aquí en el canal les voy a dejar por aquí arribita el enlace por si no lo han visto para que se den cuenta de que a pesar de que tienen muy buen detalle y esculpido deberían tener la misma articulación que poseen las figuras de hoy damos paso a la figura de world de joy toy como es usual en esta compañía nos traen varios joints extra en caso de que algunos de estos se quiebre o vengan con algún defecto de fábrica luego comenzamos con sus accesorios nos trae una cabeza extra colocarla aquí para que la puedan ver es muy similar a la original que él trae solo con un ligero cambio en el cabello en el estilo y no está también pintada a diferencia de la primera que trae luego no se viene con un rifle en su totalidad de color negro con muy buenos detalles cuentan con dos mangos para que la figura la pueda sostener así como una mira telescópica y digamos que todos sus elementos están muy bien esculpidos luego tenemos un pequeño revolver realmente muy pequeño pueden ver se me cayó es sumamente diminuto considero que no está a escala con lo que vendría siendo el resto de la figura sin embargo tiene ahí sus buenos detalles pero no es nada interesante esta arma luego nos vamos a el chaleco es uno de los mejores accesorios o quizás el mejor accesorios que trae la figura con muy buenos detalles ahí en el área de el pecho en la parte posterior podemos ver un radio otros pequeños bolsillos y hasta unas granadas para colocarlo solamente se extiende y viene con unos pequeños conectores ahí que solamente se cierran de esta manera en la cintura de la figura de la figura de esta figura de wolf fue una de las creo que una de las segundas lanzamientos de la compañía joy toy cuando apenas estaba comenzando con la escala 1 18 y estas hasta la fecha son las únicas figuras que han sido basadas en algún videojuego fíjense los detalles que tiene la figura en los tatuajes en sus brazos detalles que me parecen bastante genial la figura cuenta con un pantalón de este color negro en donde podemos ver pequeñas correas y unos bolsos en su muslo derecho de la misma tonalidad que el chaleco y se puede apreciar el esculpido en su musculatura en el rostro también es una figura con mucho detalle quise mostrarles la figura sin el chaleco para que fuera mucho más fácil mostrar su articulación la cabeza tiene doble articulación en el cuello fíjense todo lo que puede ver hacia abajo hacia arriba no tanto pero también tiene un buen rango la cabeza gira 360 grados luego nos vamos a los brazos que extienden hasta esta posición luego tenemos articulación en los hombros que nos permite girar tenemos articulación en los codos para 90 grados la mano izquierda puede mover hacia adentro mientras que la mano derecha puede ir hacia afuera y hacia adentro tenemos articulación en el abdomen que nos permite un buen rango de articulación ahí y luego tenemos una articulación extra en la cintura que hace que la figura pueda realizar bastantes poses interesantes lo único negativo considero de esta figura es que una vez que tiene el chaleco colocado toda esta articulación se pierde ya que el chaleco es muy rígido sin embargo quería mostrarles que las articulaciones están ahí luego nos vamos a las piernas el split no es excelente me hubiese gustado que fuese un poco más pronunciado creo que es debido al esculpido de su zona media sin embargo tenemos articulación doble en los muslos como pueden ver ahí tenemos articulación doble en las rodillas como es usual para lo que vendría siendo joy toy y por último tenemos articulación en los tobillos que es muy leve aumentándolo mucho no es tan buena como en otras figuras quiero mostrarles rápidamente cómo se ve la figura con el chaleco para que puedan darse cuenta como lamentándolo mucho es muy limitada su articulación una vez que le colocamos el chaleco cosa que quizás debiéramos haber previsto la gente de joy toy a la hora de darnos tantas articulaciones que lamentándolo mucho no se pueden utilizar de la mejor manera con el chaleco fíjense que al tener el chaleco ya perdemos esa articulación en el abdomen que nos haría que la figura pudiese colocar mejores poses a la hora de colocarlo en el display o colocarlo en fotografía en una comparación de escalas quería mostrarle cómo se vería la figura de los perros de marado el task force junto a la figura de hoy de joy toy y a una figura de fortnite como pueden ver las tres figuras se integran muy bien ahora podemos ver a la figura de wolf junto a una figura de acid rain ya una figura de boss fight como pueden ver las tres figuras mantienen la escala 118 recuerdan que les mencioné que la compañía de marado el task force hace accesorios para figuras de acción escala 118 soy dueño de algunos de estos accesorios como esta máscara de oxígeno o de antigas piense como tiene un visor de este color verde y funciona perfectamente con la figura de wolf fíjense cómo le cambia por completo el aspecto a la figura fíjense cómo queda muy bien alrededor de su cabeza e inclusive podemos ver el visor verde con la luz adecuada pudiéramos ver los ojos de la figura quería mostrarles esto para que vieran el nivel de el detalle de los accesorios de marauder task force tengo otro otra máscara de oxígeno también en color verde fíjense cómo le queda a la figura también se le ve muy bien esta tiene el visor en color blanco también compré una en color verde para que hiciera un poco más de juego con su chaleco y este rifle de francotirador también pertenece a la compañía marauder task force esto es solamente para que pudieran apreciar un poco de lo que vendría siendo los accesorios que están a la venta en la página de la compañía marauder task force y aquí tenemos las figuras en una posodinámica si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte comentar compartir el contenido y activa la campanita ting 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 aow a� a Gracias por ver el video.